¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de las primeras impresiones de Tactical Intervation, que es un juego que me recomendó un seguidor, que usa aparentemente el motor de Source, de Valve, es algo parecido al Counter Strike, sinceramente no sé cuál es el objetivo, nada, no sé nada por el objetivo. El estilo de juego, lo quiero probar, así que no sé si es Modestoria, se puede jugar online, no tengo ni idea de nada, esta es la primera vez que lo abro, así que bueno, parece que está bien hecho, no sé, hay que entrar un servidor, Asia, Rusia, bueno parece que no hay servidor de Brasil ni de Latinoamérica, así que supongo que el mejor ping que vamos a tener, es el de Estados Unidos, vamos a entrar así que te imagino, o sea vamos a jugar un 5th Person Shooter con 200 de ping, dice felicitaciones soldados, desarma la arma RAC, es tu método, para entrar a la batalla, parece que tenemos que elegir armas tipo Operación 7, no sé, guardar, bueno parece que son las primeras armas que tenemos y que no nos podemos cambiar, yo que sé, vamos a entrar a una partida, normal misión, misión normal, bueno, vamos a entrar a este, no, este ya fue, 18, 18, 18, 16, 9, 12, vamos a entrar a este, no sé si es cooperativo, es con enemigos, ya dije no sé nada, puedes apretar F, que carajo certa, no tengo ni idea, está todo en inglés por el momento, no hay servidor en Brasil, o sea, jugando en un ping, veo un site ahí, así que debe ser muy parecido al Counter Strike, no tengo duda, aunque en el trailer vi que se podía andar en autitos tipo Battlefield, o sea, que se subían dos anotitos, uno disparaba y otro manejaba, así que, bueno, vamos a ver que nos, ah, podemos batir cosas, ese es el F, bueno, es el motor biográfico del Source, es igual el Source, a ver, por ejemplo, una bomba Fit, ahora sí te lo sabe que tenemos una bomba de 20 metros, a ver si puedo bandear cosas, tecla al ratón, sensibilidad al ratón, hita la tecla de botones, vamos a poner, para saltar, Tenemos lentes, ahora vamos a ver de que va todo esto, saltar, muy bien, listo, todo lo que necesitamos. ¿Podemos abrir consola? No, con esto hablamos. Hablamos con el de poner la consola, perdimos, supone que tenemos que ir a otra ronda. Support, ah, tenemos para elegir, bueno, me hace acordar el video de Bananero de Afganistan, bolet. Eh, a ver, noob guapo, no se que, bueno, porque vamos tan lento, que no entiendo nada. A ver, con esto disparamos. Uy, que feo dispara, bolet. Oye, la mira parece una mira estante rara. Este brasilero piensa que esta en el ejército, verdad, pero bueno. Tenemos que decirle que es un juego. ¿Qué carajo pasó ahí? Ok, ahora vamos para otra ronda. No tengo idea de nada todavía. Solo hace como moverme y apuntar. Voy a saltar. Encima se me freicea el juego, que no entiendo como se freicea el juego que tiene un motor gráfico de source. Debe estar mal optimizado, yo que se. Ay dios, que es muy asqueroso como se mueve el personaje con una USP. Que pesa, no se, un kilo o dos kilos. Bueno, una bomba bastante chiquitita. Para detenar todo Europa occidental. Ah, puedo agarrar, opa. Ah, lo puedo hacer explotar, bueno. No entiendo muy bien de que va este juego. Uy. ¿Mate uno? No, no, no. Uh, le puso medio. Bueno, ya el aim es medio asqueroso. No entiendan, no sé ni como comprar armas. Solo sé que puedo usar estas. Que tengo acá. No tengo que comprar nada, automáticamente me las da. Ah, puedo curar a mis compañeros. ¿Cómo hago eso? Dice que le puedo dar health. O sea, vida a mis compañeros. A flotarse 4. Ahí estoy con... 500 de ping. Hay cuánto ping tengo. 200 de ping. Qué lindo, qué lindo. Igual están todos con ese ping, así que... Bueno, como yo hice una banda contra el strike. Bastante rara, bastante peculiar. No es de mi gusto, sinceramente. Select your squad. Ah, tengo que ser policía ahora. Bueno, ya estoy. ¿Qué te voy a apretar? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Preventa a los terroristas de plantar la bomba. Rarísimo este, la verdad. Corremos a la misma velocidad con la AK, con el triple y con el DSP y con el cuchillo. Siempre se... Ah, bueno. Este es el site. Con el shift corro. Ahí está. A ver, voy a ver uno. Es tipo Call of Duty. Es un mapa medio... A ver... Ah, con la tele de vida. Con el equipo. Uy, lo acaban de tirar. Me estoy ni perdiendo allá. Ahora acá. Salimos. No hay forma de ubicarse con tus compañeros. O sea, no sé si el radar es eso que está alrededor de la mira, pero... Otra forma no hay para ubicar a tu compañero. Papi quiere tu... WTF. Eh, no sé. Bueno, es una mezcla rara de Call of Duty, Operación City y Counter Strike. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Ah, ahí está. Bueno, el radar es esto molesto que está alrededor de la mira. Es muy, muy molesto tener eso ahí. Vamos a ponerlo acá al lado del generador. No sé. ¿Por qué mezclas acá los Duty? Porque podés curar a los compañeros. Corrés con un botón. Tenés energía para correr. Cosa que no me gusta mucho. Para un juego de First Person Shooter. Ah, qué bueno. Como es gratis, no sé. Como es gratis, no podemos discutir nada. ¿La munición no sé dónde está? Ah, veinte balas. Muy bien. La bomba ha sido armada. Eh... Bueno, mucho más que decir no hay. Es... Es esto. Es lo que hay. Está interesante. Bueno, por lo menos está basado en el motor gráfico de Source y no tiene muchas cosas raras. Por ejemplo, me acuerdo cuando jugaba la Operación 7 que recién salía. Estaba muy mal optimizado y una PC... Una PC de promedio me andaba muy mal. ¿Qué? ¿Cuánto plantaron ese 4? Uy. Va, listo. Ese movimiento que hace el cagar es muy realista, bro. Demasiado realista para mí. Bueno, vamos a jugar una ronda más. Para ver qué más hay para hacer. A ver, bueno. Vamos a elegir yo qué sé. Ahí está. Estamos todos ready. Y vamos a tratar de cubrir el side que se supone que es lo que tenemos que hacer. Más que eso no podemos hacer. Pensé que iba a ser más... 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 Más battle firmar Call of Duty que tenés que agarrar una bandera o capturar banderas. Esas boludeces. Pero al parecer no. Es más con te de strike. Con también una cierta mezcla. Es un crossover. Acá no hay nada. No sé para qué tengo para acá. ¿Qué pobreza puerta? Ah, no. Mirá. ¿Con la A y con la Q? Ah, mirá vos. Nos asomamos. Asomamos. Mirá qué rápido ganamos la ronda. Y bueno. Eh... Hasta acá está... First preview. Esta... Primera vista se podría decir. De este juego que se llama... Tactical... Tactical Intervation. Es un juego bastante... Interesante se podría decir. No es lo mejor... De FPS que hay hoy en día. Estamos en 2014. Pero si lo quieren probar, adelante. Como ya saben todavía no hay... No sé porque tengo una escopeta ahora. Eh... No hay servidores... Ni brasileros, ni... Ni... Ni latinos, ni nada. Así que... Me van a tener que jugar como yo. Con mucho ping. 200 exactamente. Y bueno. Matar... No. Ese es mi compañero. No hay friendly fire. Otra cosa más. Eh... Matar terroristas o matar... Policías. Depende... El rol que estés jugando. No se puede... Ah, bueno. Es increíble lo realista. Vamos a darle un... De vuelta porque... Ah, mira. Ah, está buenísimo. Con razón había estado en el trailer. Bueno. Miren lo realista. Increíble. Increíble realismo. Cae bien. Y después... 10 segundos después se... Se tropieza. ¿Plantó el C4? Bueno, vamos, vamos. Se plantó el C4. Tenemos que ir a posiciar. Agarrar bien el carrito, pero no. Capaz no tenemos nafta. Falta en cuantos. Vamos a estar seleccionando ese 4, así que vamos a cubrirlo. Como corresponde. Ahí lo había expusido tranquilamente. Y bueno, gente. Hasta acá. Eh... El gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Se pueden descargar este juego totalmente gratis desde Steam. Yo soy Clover y me espero. Y nos vamos a hacer el próximo... First Look.